Hola gente Hola gente En serio me toca a mi el Master Yi cojo tio Joder Eh Draven Se esta quejando y no me ha pesado Esto es aburrido tio Bueno a ver que a mejor es un puto pro No vayas ya Mark Ahora ya no vengas Ahora no reporte Jasha Report no Ya ya es que vergüenza me diría a mi Si metelo chame no te creas que no Hostia allí AP Tu quien eres Oscar Ojalá La Season 1 aquí Oscar Tu quien eres? Yo Echo Pensaba que si pero bueno se lo traga el Shen Oye no empecemos a llorar de que no podemos contra el No puedo contra el Joder Suscriptores adios Suscriptores adios Me toca contra una leona Se ha curado mi vida con la W Bueno pues en teoría Oscar Tienes una linea medio fácil Porque es cuerpo a cuerpo No te puede destrozar mucho Bueno realmente Prefiero un mago Porque le salto encima y no me hace nada También es verdad Es que al ser plata Q3 Pues no se tanto del juego Osea se dice rápido Soy plata A3 No se tanto del juego Ogete eh Venga farmate ese Que poco a poco voy subiendo eh Eres el puto amo ¿Donde estas ahora? Plata A3 Bueno Para plata A3 por plata A4 Not bad not bad Bueno llega en una ranked Osea ¿Te ganaste esa final? Si Me saca el level Te saca el level y pene También Bueno Eres eco Eres eco Eres eco No tiene flash ¿Como ha ido Oscar? Ya no te acordabas no? De locación Yasuo Esta siempre baned No se ha tirado flash Para divearme Y por mi vale Ahora no tiene flash Flarskill Como lo voy a ganar al late Con la E Mira Oscar No la cosa Dime Ahí es que raste en la ventana al final ¿En la ventana? Si porque como me saque el pene A lo mejor te he llegado Joder que esta grabando tío Jajones tío Una puta mierda Tío a ver Era un chiste Era un chiste bueno Bueno era un chiste Dejémoslo ahí El bueno Bueno a ver Los suscriptores saben lo que es un pene ¿no? ¿O no? ¿O no? Lástima Oye Luego os contaré como vienen los bebés a la vida Vaya bacheo que mal Es que no me... Estaba vendriéndome y en un momento te veo muerto Digo ¿Pero que haces? Me lo he visto Usted es verdad Oscar Te van a censurar el vídeo eh Me van a censurar el vídeo Por contenido inapropiado Me van a poner en la lista negra de Youtube Te han tenido inapropiado Estaría el pene de Poltran Oye vigila Te han tirado lo de la visión Si solo voy a pushear este me pila Ay coño que yo con este tengo que gankear pronto que si no me quedo atrás Gankea Que gankeo Los de abajo están muy pusheados Y tú te vas... El Yasuo que no tiene escape Pues no, le robaré la jungla de la enemiga Y el Yasuo que da mucho vasco Vámonos ¿Qué es el jungla de la enemiga? ¡Uf! ¡Luisin! El Luisin Del Luisito Nada voy a ir a por aquí un momento Me va a reventar pero no pasa nada Me escapa eso Va por un... Me escapa eso Bueno y así se fedea la línea de rival ¡No! ¡Ay que me mata! ¡No lo graves eh! ¡No lo graves! No me estoy mirando mi línea ¡Que tu intes! Es otro tema Que no Le hago para... Aquí viene Ya lo ha visto coño que eres un normal No se lo digo al Oscar Que aquí el único ciego es el Lee Sin Oscar Oscar vamos a por Lee Sin Ya verás tú Si a mi lo que me interesa es hacer... ¿Qué te interesa? Es hacer daño para conseguir almas Ha sido lo más free que me han dejado en toda la... En una semana Eh, gracias al jungla eh Ven aquí, cobarde Voy para bot ¡Uy! Este... Pues le pego a la leona A ver Diano ¡Uy! ¿Tienes escudo? Ojo Ojo que si... El OTP Draven eh aquí ¡Madre mía! No, TTP... Yana El Dio se lo mira, no No, mía es el support eh ¿El qué? ¡Uy! A mi me debo al morir A mi darme almas Que es lo que quiero Bueno, almas o lo que sea No se como se le llama La bolita se esta que suelta Ostras... Me voy a guardear Que gasuda La mierda esa que carga, ¿no? Si Que me va a salir el... El rojo Porque ese planto roto a cuerpo a cuerpo Que te llevas la pasiva Que te llevas la pasiva Como... Como no vayas todo el rato por Red Lucian No, no Me interesa el rojo Eh, volvete Ya esta Oscar, pa que mate Uy Oscar, espérate que no llego Coño, que no tengo manada para la ulti Me cago en mi vida Yo contaba con ultiarle en la boca Y me he quedado... Ostia Un segundo mas el te tiro la ulti y yo Después de esta cagada del Oscar Ya no va a subir el video Ostia Ya, no se ha estado perfecto Solo que no tenia manada Suscriptores... Vuestro youtuber no sabe calcular proporciones de manada Ya, pues no, tío Imaginaros cuando va al mercado, ¿na? Me cago en mi vida, tu Es que... Era hiper fácil, era dar la R y me cargaba uno Y quizá al otro Bueno, nada Da igual, me lo merezco por el Obusted La verdad que si Se quema el tío Ostia, si se lleva la kill Me sube un monton, eh, el cargador Si Me va a si nuestro Draven Smurfer Se la saca Perdona, ¿y tu Kayn qué? Mi Kayn también Que antes ha hecho una partida muy buena Que ha hecho un... El hecho... El hecho... El hecho... Una ayudita No Que no te la mate, que no te la mate Si estoy yendo, eh Menudo monkey de ADC Pues llego No me protege Ah, bueno, si te lo haces, coño Coño, tío Se me da a todos a un puto Tío Ayuda, ayuda Y se lo hace Es que da como el... 20% de vida Era de Bromi Menos mal que no diga todo al final Contra un TASUR A ver, necesito... Un par de golpes más para conseguir el... Yo necesito tantas cosas Ya, necesitas amor Que eso te lo puede dar Tenyasha Yo no Solo si le das un like en sus videos, ¿vale? Si me das un like, sí No tengo dieta para que me veamos Ay, por Dios El Rubén se une a... Tenyasha ¿Vais a hacer como sus suscriptores que piden likes? Dame like Que piden... Me tenéis que dar 100.000 likes Y se quedan sorprendidos los youtubers ahí Te como una venga, ¿no? Te como una venga, ¿no? Vamos a ver... Acá suscriptor que le de like, ya sabéis Pues ya Os come la venga Ya, tío Sí Uy Eso estaba pensando yo No está allí, eh Cuidado, la volte, la volte, la volte Ya, ya, pero... Necesito almas Ah, que ya sabéis Joder, tío No es que era obvio Si ha venido hace rato Ay, me falta un golpe, tío Me falta un golpe Uy Uy, esta vuelve a su normal que he puesto Nubanaki que necesito... Está un poco muerto, ¿no? Ya estás, ya lo tengo ¡David! Claro que no estás ya Y ahora vuelve mi engranaje Pues no, te lo has cargado tú Que necesito un golpe Joder... Yo creo que en más o menos 20 segundos te mata, eh Lissing Eh, voy a por Lissing, ¿vale? Venga Venga, va, dale Pero abren la ventana que cuidado no vaya a romperla Qué pesado Me voy a top Vamos, Treyasha Vamos, 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 vamos Toda la boca Adiós, Paul Adiós Y me muero yo A menos muero, a menos lo matas, ¿sabes? ¿Has visto? Estaba todo planeado Eso te pasa por no abrir la ventana Te pasa por no abrir la ventana Se me ha dado en toda la frente tu minga, ¿no? Están picando, ¿eh? Por Dios ¡Doc, doc, doc! ¿Quién es? El partidor de felicidad Bueno Al menos se habrá grabado la cinemática, ¿no? Que mola ¿La qué? Bueno, la cinemática Esta que tiene cuando se transforma Ah, no, no lo he visto Ah, ¿no lo veis? No, es que no te estaba mirando Tenemos que mirar Qué pasa de tu cara, ¿sabes el cabrón? Ya, ya, ya Lo que tú hagas me es un lado huevos, eh Suscribiros en su canal Es un poco naciosa Piensa que puede ser como guía hidratica para Caín también Hacer dos vídeos en uno Mira qué monos, me están pidiendo ¿Cómo no jugar Caín? Eh, 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 perdona Tus instructores valoran las buenas jugadas que me ha hecho, ¿vale? También podéis llamar al vídeo ¿Cómo gestionar el mana correctamente? Se ha hecho armadura, ¿sabes? Exacto Voy para bot, ¿vale? Estoy bajando, yo también Está Lee Sin Está Lee Sin, pero me da igual Para lo que hace Estoy yendo, estoy yendo, venga, venga, venga Bueno, 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 vaya gankeo express, ¿no? Oh Oye, oye, pero ¿Cómo he gastado yo mi...? Para mí Hostia, ¿y este quién es? ¿Este quién es? Este es G Uy, por madre mía, no he hecho nada, ¿no? Ay, que no llego Hijo de puta Oye, yo no me he dado cuenta cuando... Me he quedado un hit, tío Me he quedado un hit, tío La he tirado y... Por ahí se ha quedado en el muro, ¿eh? Va, tío No me matan, pero me da rabia porque me lo quería cargar ¿Y se va a ir con la torre, Oscar? Por postureo Oye, pues yo ahí... Es que no se te ha tirado la W No le doy cuenta Nada, que voy ahora y me hago ahí Dive, 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 dive a Mark, échale huevos Es ese ya sugo Bien Pero pégale ¿Tienes ultima, Mark? No No, me he tirado antes Oye, oye, que yo voy, papi Que yo voy ¿Dónde vas tú? Ya no hay nadie No, que no hay nadie Tú ves, tú ves Te has quedado medio camino, ¿eh? ¿Cuánto dura eso? Vete para el dragón Anda, ven conmigo Bueno, un segundo Es que como lo tengo en francés Pues no sé si me pone que... A ver... Pone... 6 segundos Creo Aquí tenemos, señoras y señoras El Pola haciendo 7 gol Va... Ya son 1 a 1-7, eh Algo estás haciendo mal 1-3 Mala No lo voy a admitear ¿Qué? ¿Eh? ¿Para qué? El Rey Negro El tío va a defender el G, ¿sabes? Ya, ya, ya Me sobra el Smite Si es que para qué... ¡Uy! Porque el Smite está para... Esto, para... ¿Para qué? Madre mía No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Estoy igual, estoy igual, estoy igual Estoy igual, estoy igual Uy... 3-stop Jajaja Oscar, ya puedes cerrar la ventana, que ya... Ya se ha ido hace rato, eh ¿El qué? Ya estoy haciendo el ridículo ahí, con Kayn Oye, pues... Está guapo, eh La skin esa de Kayn El de color rojo La skin Si, eh Madre mía, lo que mete Deko Es a Master Yi, tío, en la curación Segura mella vida Pues no, ya no tiene multi Ven aquí, Paul Que ahora sí que te llevas alguna No, no, no... Es que una, pues... Se la estaba cargando el mal No, ya, estoy un poco muerto Pero al menos así, pues me llevo la de esto Pues me da velocidad esta mierda Pero... No es suficiente... Ah, tío Y no sé... Y no sé... Y no sé por qué no haces Tenía la ulti ya, eh Es que qué mala suerte, tío Me faltan nada Antes maná Ahora dos segundos Cojones Bueno, tío a la torre Agua, ha hecho... Hostia, ha hecho una madura Madre mía Madre mía ¿El qué? Que puta leona Ha echado maduro Que le he reventado antes Dice, jude Ay, por dios El Oscar vinteando Ya, bueno, no vinteando, voy Cuatro, cuatro Un poco... Y mi farm... Me da así ¡Ay, mi madre! Ahí me sacas de... Me sacas de galio Gírate, hombre, gírate Gírate, gírate Que no me giro Que va Ahora mueres, pero... El único G que mata... Y se caga Sí, ya ha plaseado Ya, ya, ya sí Oye, Draven Y Yana Sí Estoy practicando a coger la carta mía Voy a hacer la jugada La jugada No, no Uy, el básico Uy, la jugada Lucia en FK, eh Se ha ido a FK, ¿en serio? Sí Esta mierda no la subo, tío Ponlelo de mierda Y el Lucia en FK Oscar Bueno, súbelo, súbelo Y le pones el nombre Dices, se ha ido a FK Reportarlo todo cuando juegues con él Menudo hijo de puta Ese es el título Ah, no, no, está aquí Ah, no está ahí, está ahí ¿Quién se ha ido a FK? Nadie, nadie El mar Que visión es suya Los oídos, que están sorbos Eso lo ha sido ¿Y a Subo no era el bueno de la partida? Ya, pero contra mí no puede hacer literalmente nada Ya, voy Bueno, si es Platino te destrozan ¿Cuándo va a llegar la AR? La AR se lo ha tirado ¡Hala! Justo me ha venido la de esto La mía Espera, he tirado pero no he puesto Mierda es ese, tío Vamos a volver a Guajajajaja Por dios Reportarle Mereces morir, tío Quédate bajo torre Te mereces morir por esto Yo que sigo a esto El azul mete más que este Que va a meter más, cabrón Se siente igual Mereces morir por la torre Antes he jugado el azul Y la ultima mete más con el otro Que con este, tío Que suerte tiene Estoy aburriendo mucho con este Yasuo No se tira nunca Ven a ayudar abajo Hombre, es que va 1-3, tío Tampoco tiraría Ya, pero no sé Está todo el rato bajo torre Y es muy aburrido Porque no puedo farmear Lo estoy viendo Bueno, no es que no pueda farmear Es que no puedo tirar torre Era broma, ¿no? La bootleer está un poco en su mundo, ¿eh? No Y no está No lo has dejado más Tío Tío ¿Qué maniago es matar, gente? ¿Por qué tenemos que matar? Tiene hijos Sí, familia, hijos Tiene todo Tiene hijos Familia Objito, ¿eh? No me falle Alguna rascar y alguna killing Ay, por Dios ¿Veis? ¿Veis a hacerme otro KS? ¿Veis a hacerme otro KS? ¿Veis a hacerme otro KS? Vamos a por esta, por el chino Nada, vamos a tirar la torre ¿Qué? Estoy yo muy bajo, voy a morir si esto Vamos a ayudar al Mark Venidos, va Sí, como antes ha venido el ayudarme ya con la hostia No, adiós El Mark Si no, si no farm Olvídate Ah Puta leona Qué bonito, he conseguido asistencias con Pero métete dentro de algo Bueno ¿La penta? ¡La penta! ¡Pum! ¡Vamos a morir! ¿No se gana el triple? ¡Peta aquí! Bueno, por eso la subo Ahora sí que la subo Ahora la subo No creo, después de las burradas que hemos dicho antes Ya, ya, que me lo chapan en el vídeo Esto no puede ser Qué majo, Yasuo, me da la penta Bueno, no me la daba Me hago la penta Y pasa esto Y me muero ¡Yana! ¡Yana! ¡Yana tu madre! Focus test Otea el teleport No, no hayas A Leco, ¿no? Tirar un tornado o algo, tío ¡Hala! Te salvo, te salvo, te salvo Uy... ¿Ayuda? ¿Me ayudito? Me he hecho el teleport para ayudaros ¿Ayuda? Eh... Ah, coño, que estás atrás ¿Qué haces ahí? Dígalos, dígalos, dígalos Dígalos Como que yo voy a ayudaros I'm coming, I'm coming Hola Ay, ay, ay Espera que me pilla a Leona ¡Si me dejáis ultear! Es que no tengo... Energía Tranqui, tranqui, el force hace la penta No tengo energía ¡Curri! ¡Ay, pero no te salgas! No tiene grieta para correr ¡Aquí que está Draven! ¡Si, Draven! ¡Si, Draven! ¡Joder! ¿Por qué todo el mundo salta? Ay, por Dios O sea, a ver De Draven me lo espero todo Menos ayuda Si no es Farr O que esté a uno de vida No va Ya, ya, ya Qué asco de ser humano Y luego se queja Ya, ya Bueno, luego miramos el daño Ah, así... Bueno, a ver Si miramos el daño total a los minions Pues claro que ganarás tú No, no, el daño Mar, vigila Que te pones... ¿Pero qué daño? Si solo tienes 4 kills y 2 asistencia ¡Te están yendo! Mar, te están yendo Hostia, ahora que lo pienso ¿Qué cogen es hacer el Yasuo con armadura contra ti? Estaramos ejerciciosos Es que yo meto mucho Pero... A ver... No, pero tú metes No, pero tú metes... Tú metes daño mágico, ¿sabes? Yo meto muchísimo con... Con básicos Ya ves No, 50 de vida por básico Ahí 50 de vida no, 50% de vida Venga Venga, segundo intento Ahora que estás grabando, Oscar Segundo intento de Penta, quiero que... A ver, estamos solos Aguanta y ya está Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta Te cago en la puta Vais a volar, hijos de puta No Ay, no, porque se me ha quedado parado Mira el... A ver, detrás, eh Entrat, entrat Nada Tiene ult aún Bueno, pues tiramos Smith Me ha faltado Pañoles, he muerto O sea, ulti día me lo digo yo Mucho más damage No sé por qué la gente ve... La redemption, tío Esh, pañoles Paña va bien Creo que se van a rendir Si no se han rendido ya Si no se han rendido ya Si no se han rendido ya No es mi culpa No es mi culpa que vaya a fin Lucian, ¿vale? Gua, casi lo one shoteo, eh Necesito... Necesito un ítem para one shotear a Lucian Hostia, es que va a dos T6 Escudo de una Nada, nada Ya verás Vamo, vente Vente pa'ca Vamos a hacer... Esto de aquí Ya no, no mueras Ven, escapa, escapa Escapa de escapar O escapa de... De bromo ¿Cuál? Corre La gracia, Oscar, la gracia Ya Bueno, y tú de... Te saco el nardo por la ventana Eso hace gracia Venga, cuatro segundos Eso es muy bueno No... 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 Y se lo tiró a ti todo Desaparecio... Desaparecio... Puto llegué, me intentaban matar Yo voy pasando las cubas, ¿sabes? Cocha escoba Cocha escoba Podemos acabar ya, realmente Pero bueno... Yo estoy tirando top Me refiero... Bueno, da igual Tiramos otro inhibidor A ver... Será por pushar Se ha hecho una malla de espinas La nueva Se ha hecho una malla de espinas 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 ¿Sabes quién falta en esta llamada? El... Alex No... Unai 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 No... Hola Unai, te saludamos ¿Y para qué quieres una vocal? Menudo gilipollas, tío Eso era peor que... Ah, vale Ay, vete que vas a intear Matalo, matalo Por dios Está intentando hacerme un uno contra uno Y no me mete nada Bueno, pues te falta mucha vida Ah, no Pero si... Esto... Llevo media hora, sí, eh Cuanta humildad cuando se gana Esos suscriptores Es la humildad de los platas Hostia, que me he equivocado de teclas Le he dado a Zonya Bueno, da igual Uy Engranaje Mete mucho Luciano Acércate a mi zona No te metes, vas Pío Joder, pero este cuanto aguanta, tío Ya subo, tío Por la costa permamanin No puede ser Nada, sí, sí que puede ser Bueno, si el Driven va Mira, Driven A un hit A un hit Venga, Driven, ves A uno de vida, Driven A uno de vida Madre mía Madre mía Madre mía Vale, enseñote ya su ulti y no la has tirado No 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 Tendría quitar Joder Casi 1000 La ulti La ulti Sí ¿Sabes cuando vuelvo? Pues eso, quita 1000 de daño Y es bastante área No sé cuál es la ulti de Copaoka El área es bastante grande Pues entonces Yo aún no me aclaro con la ulti de De? De Kay Yo creo que será para dodgear habilidades más que nada No sé exactamente lo que hace Sé que se te mete dentro y ya está Dime, ¿cuándo vas a subir un vídeo de él? ¿La puedes usar para perseguir a alguien contra el port? Bueno, subir a alguien Ah, eso está guay O por ejemplo, si yo uso mi ulti Y un Kayn me usa la ulti en mí Puede perseguirme Te lo hice con la voz aquí de suspense Que me subo, que me subo Ay, que me subo, que me compro ¿Ese está? ¿El varón? Ah, no Bueno, no Te he visto muy elegido, ¿no? ¿No hay, Oscar? Iba a ir a por el KS Te voy a haber flasheado, sería cool Hostia, lleva la misma puntuación que yo en la partida anterior, ¿no es que? 17-7 Te copio De tu envidia nace mi system Así que ves a gente buena a jugar, pues Yo vengo arriba Eh, no Los minions van a terminar solos Ya me da así, pero Nota que sale inhibidor Son muy humillante Deja que hueran Yo me quedo aquí Hombre, pues oye Yo creo que te puede, ¿no, Oscar, eh? Que va, que va Bueno, si me dejan ¡Dios! Me he dejado el deo en el Zonya y en la ulti, tío No ha hecho ninguna de las dos, ¿sabes? Puta leona de mierda ¿Qué juega leona? La chica esa Que le está haciendo culo armadura, ¿no? ¿Ves? Madre mía Si él está aquí de pase Si agarra me ha malado, tío No puedo tirar el puto Zonya Acabaré llorado Nadie está aquí Mark, una cosa no debía Mira la llana Casi, eh Alguien más, por favor Venga, Mark Dale ¿Estás seguro? Hay que comparar Damage y Lobo Sois lo más gilipollas que hay en el juego, tío Yo estaba mirando el móvil y me he dado cuenta Bueno, Oscar, porque no te he jodido el vídeo ¿Le has dado tú que sí? Sí Menudo gilipollas tú Que necesito un puto para comprar un campeón, cabrón Pues nada Hostia, voy a ponerle de vídeo final inesperado Menudo gilipollas estáis hechos, tío Me hago una penta y pasa esto Me hago una penta y pasa esto Esto es la clave para este vídeo Ay, por Dios Menuda derrota Duele en el alma No, derrota no rende Ay, a ver a ese cachondeo cuando entre No voy a dar honor a ninguno, tío Eh, yo te he dado Eh, eh Bueno, voy a dar honor Solo porque a mí también me dan honor A Dalmark no Le doy a mi llana, como siempre Eh, yo te... ¿Yo qué? Venga, va a ti A mí no lo dice, cabrón A ti por el chiste de la ventana Ay, qué majo que es Ay, por Dios Yo te doy a ti, Mark Si no, hay dan y uno a honor Ah, vale, sí Leona, what's to go? We have to surrender Yo creo que esto, en verdad A mí me dolería más que me hiciesen surrender Porque esto es reírte de ellos en tu puta cara ¿Sabes? Pero bueno Nevermind Voy a mirar daño ya que estoy Y despido del tío He hecho yo más al final que el Mark Ojito, eh, Mark Vamos a comparar daño 14.000 daños ¿Ya? ¿Es que no ha hecho nada? Yo, 44.000 Es el doble que tú Perdón, eso ha sido yo con el mod Bueno, Lucian no ha hecho mal daño Voy a mirar damage taken Damage taken Joder, Cain, has tanqueado como un cabrón Ay, por Dios Vaya partida No han dicho nada, ¿sabes? Se han ido ahí llorando Ya, ya, desgraciados Mira, ahí estamos Nos han dicho gracias Bueno, voy a despedir el vídeo Madre mía Uno menos Menudo vídeo Bueno, gente Espero que os haya gustado Me he hecho una penta Y he perdido Porque mis amigos me han troleado No soy tu amigo Bueno, pues Porque este hijo de perra me ha troleado Y ya está Bueno, ¿qué? ¿Queréis despedir el vídeo por mí? ¿O lo hago yo? Como siempre Tú, tú, venga Que tenemos que aprender aún Tienes que aprender Venga, va Bueno, gente Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y si es así Agradecería que le deis un like Que os suscribieseis Que lo compartáis con vuestros amigos Familias, etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea, mañana Hasta luego No hay ventanas Y que no No hagas estas cosas en Rankage Porque era Flex Madre mía Te mato Si fuese una Flex Que estoy casi en promo de Platino 3 Se muestra No EP ¡Gracias!